... Segunda parte del turismo en nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol... ...pues una semana más, intentando poner interés, poner esa lupa que comentábamos antes... ...ante las circunstancias turísticas en un año especialmente positivo, así lo parece... ...de cara al turismo no solamente en Málaga, sino en España y especialmente también en Andalucía. Por si usted ha llegado tarde a nuestra cita hoy, aunque sea ya muy a toro pasado... ...estamos con nuestros invitados, que les recuerdo ahora quiénes son, analizando... ...pues una oportunidad que se nos fue como la posibilidad de haber sido sede... ...de la exposición internacional para el año 2027, tras la celebración de la Asamblea... ...de la Oficina Internacional de París, donde quedamos en la final... ...junto con la candidatura de Belgrado, capital de Serbia, y donde perdimos por escaso margen. En nuestra primera parte del programa hemos hecho un pequeño análisis sobre cómo hemos... ...interpretado y valorado todo el proceso de preparación de la campaña... ...hasta la llegada del día de la votación, donde se ha echado en falta quizás... ...que ha sido una campaña muy local, pero con poca proyección de apoyos a niveles... ...regionales o nacionales, que ha habido unas elecciones de por medio... ...que posiblemente no han dado la suficiente fortaleza a nuestra candidatura... ...y que bueno, que pese a todo, llegar a segundo lugar ante cinco candidaturas... ...y llegar a una final por penaltis, también como comentábamos, con una capital de un estado... ...como es Belgrado de Serbia, pone en paralelo la importancia de Málaga... ...que no es capital de nada, sí, de la Costa del Sol, pero no tiene otra capitalidad... ...ya lo seremos de otra circunstancia. Les recuerdo que con nosotros se encuentra Luis Callejón, es presidente de AECOS... ...Juan Vázquez, secretario general de ESCAL, Málaga, Costa del Sol... ...y José Miguel Bordera, exdirector de Hotel. Queremos en esta segunda parte, como decíamos, ver cómo sacamos provecho... ...de las circunstancias de no haber sido elegidos. Luis, a votar pronto. ¿Esto tiene provecho? Menos que si nos lo hubieran dado. Claro. Pero ahora te explico, ahora te explico. Creo que el alcalde hubiera tenido la excusa de la EXPO para poder levantar toda la ciudad. Ahora no tiene excusa. Y debajo de tierra no hay votos. Si yo le digo a mi pueblo, yo abro una calle y todos los comerciantes se me echan encima... ...pero si tengo la justificación de que es para la EXPO, nos callamos todos... ...porque es el beneficio general. Bueno, había un proyecto que era de soterrar el Paseo de los Curas, ¿no? Entre otras cosas. Ahí va, precisamente para hacer una fluidez urbana del tráfico y hacer una ciudad más soportable. A Inés, yo siempre con el alcalde he tenido alguna discrepancia porque creo que no es solo el Paseo de los Curas. El parque es una cicatriz que tenemos en medio de la ciudad que la podemos destinar a no saturar el centro. Que ahí no hay viviendas, que lo único que está el Banco Nacional, el Ayuntamiento, la Universidad... ...y tenemos todo rodeado de vegetación que si eso no circularan coches por allí, descargamos Calle Lario. No saturamos ya tanto Calle Lario. Es decir, hubiera sido una oportunidad de transformación de la ciudad. Totalmente. ¿Y si hubiera resuelto el Guadalmedina, el Cauce, entre otras cosas? Habría que ver. Yo creo que ya te estás alejando mucho de lo que es la ciudad y estás yendo al límite. Pero sí entiendo que ahí podríamos haber desarrollado una ciudad un poco más competitiva y sobre todo vas a hablar de sostenibilidad medioambiental, que es la principal que creo que tenemos que asumir todos. Los hoteleros, lo decía antes José Miguel, nosotros vamos por delante. A nuestros clientes hace 30 años le poníamos un cartelito de que no tire las toallas, que no gaste más agua de lo oportuno. Es decir, que nosotros ya hemos visto eso y dentro de poco le cobraremos a los clientes en base a la energía que nos gasten dentro de los establecimientos y tendrán su factura en base a eso. Los ahorrativos pagarán menos y los más espléndidos, pues venga, páguelo. Si usted quiere pagar eso, lo paga. En ese sentido, creo que hemos perdido porque no vamos a tener el apoyo de toda la ciudad para las obras necesarias para hacer una ciudad sostenible. Eso es lo que a mí más me duele de esta historia. ¿Capaces somos? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero tenemos que mentalizarnos entre todos de que si nos abren las calles para poder hacer más sostenibles las canalizaciones, que perdemos más de un 10% entre un 10 y un 20% del agua que fluye por las canalizaciones que tenemos. Claro. ¿Eso es necesario acometerlo ya y más cuando estamos predicando la sostenibilidad? Cierto es que ante los proyectos que se barajaban en el supuesto de que hubiéramos sido elegidos eran proyectos y son proyectos necesarios y atractivos que pondrían a Málaga en una ciudad competitiva a la hora de afrontar el futuro para que la calidad de vida se mantuviera, el medio ambiente fuera equilibrado y todo fuera sostenible. Eso no quita que no hayamos sido elegidos Juan y José Miguel para que sigamos apostando por esto que hoy es tendencia internacional. A lo mejor no ahora con la potencia de una locomotora, pero sí a lo mejor podemos por una velocidad de crucero de una herramienta que tienda hacia ese destino. A ver, el perder esta oportunidad, obviamente hemos perdido sobre todo la capacidad de inversión extranjera fuera de lo que es el pulmón que hemos hablado antes, que ha dicho antes, lo hacemos todo con nuestros riñones y yo creo que cuando uno coge un proyecto de estos siempre vienen muchas inversiones que te ayudan a desarrollar pero también creo que el perderlo hace que los proyectos vuelvan otra vez a su escala natural es decir, cuando estamos en un proyecto como la Expo tenemos que hacer muchas infraestructuras en muy poco tiempo y uno de los grandes riesgos, y lo hemos visto en Zaragoza, lo vimos en Sevilla es que luego quedan infraestructuras que van contra la sostenibilidad porque precisamente no sirven para nada son infraestructuras que luego se quedan y no sabemos qué hacer con ellas entonces esto nos vuelve otra vez a la escala, es decir, ahora lo que sí debe ser lo suficientemente ágil la administración e inteligente, como va a decir, bueno, realmente de todos los proyectos que íbamos a ejecutar cuáles son los realmente importantes para la ciudad, cuál es la dimensión de esos proyectos que sean realmente importantes, los que les saquemos provecho a los ciudadanos y acometerlo si hay que dilatarlo en el tiempo, pues se dilatará en el tiempo por falta de recursos pero lo vuelvo otra vez a su escala, el problema de esto es que hay que hacer como los grandes proyectos tener la cabeza fría y el corazón caliente, cuando uno viene en un proyecto tiene el corazón caliente y la cabeza caliente y todos son grandes infraestructuras, y nosotros creo que tenemos problemas en la costa de, incluso en Málaga de movilidad, de desplazamiento, de sostenibilidad, como dice, de saneamiento que es el momento de acometerlo, pero ya en su justa medida y en su escala adecuada Claro, José Miguel, se nos fue la expo, bueno, esto no muere, esto no se para, aquí hay que seguir sí o sí para ti, ¿cuáles serían las iniciativas, las prioridades para que nuestra provincia, nuestra costa del sol y la capital, lógicamente, sigan siendo pujantes en el medio ambiente, en el turismo, en la sostenibilidad, en la movilidad, en la calidad de vida? Bueno, el riesgo que traía lo de la expo, como bien ha dicho Luis, era el riesgo de morir de éxito evidentemente ese riesgo ya no corremos, esto ha quedado postergado entonces, pues bueno, se va a imponer el criterio de una persona que tiene una visión una visión de futuro muy por encima de cualquier otra, como es el alcalde de Málaga y estoy seguro que él y su equipo, porque no olvidemos que las personas que toman decisiones pues uno de los mayores éxitos es saberse, o lo menos es lo que yo siempre he hablado de mí es haberme sabido rodear de los mejores, y me consta que el alcalde de Málaga también tiene esa habilidad y entonces él está rodeado de gente muy competente, que bueno, que de alguna forma van a ver están viendo más lejos que nosotros ese futuro, que nosotros probablemente ahora no adivinamos cuál es claro, se hablaba de que si hubiese salido el tema de la expo tenían previsto conseguir una financiación que creo que era del orden de mil millones que gran parte iba a proceder del Estado, para atacar lo que ellos llaman plan Málaga litoral, que no sé lo que es unas diversas actuaciones en el río Guadalmedina y también la ampliación del Palacio de Congresos que no sé si es una necesidad prioritaria o no pero se hablaba de estas tres cuestiones contando con esos mil millones que iban a conseguir de... El auditorium también Algo de esto, ¿no? Sí Entonces, claro, este dinero ahora ya no van a contar con este dinero bueno, van a tener que buscar otras fuentes de financiación y otras prioridades pero estoy convencido, estoy seguro de que Málaga va a seguir en la línea de lo que ha venido haciendo en los últimos años que ha asombrado a medio mundo y por eso es una de las cinco ciudades más recomendadas para visitar por cualquier guía prestigiosa de estas de NatWest y todas estas que existen en el mundo siempre se refieren a Málaga como ciudad de obligada visita para cualquier ciudadano del mundo, no solamente para españoles Costa del Sol, Costa del Sol lleva tiempo haciendo los deberes como bien ha dicho Luis por lo menos a nivel hotelero que es lo que nosotros conocemos tenemos, yo diría que el 90% de los hoteles de la Costa del Sol reformados, actualizados practicando esa sostenibilidad necesaria aplicando técnicas de cogeneración de ahorros energéticos de manipulación de alimentos a un nivel muy superior al que puedan tener el otro día leía un artículo del problema que están teniendo los cruceros en la zona del Caribe problema por el tema de norovirus y infecciones toxialimentarias que es un problema que los hoteles hemos dejado de tener desde hace diez años casi quiero decir que antes era también un problema habitual pero lo hemos superado, lo hemos superado con tecnología con estudios, con aplicación, con formación con formación de los manipuladores de alimentos con técnicas y bueno y de alguna forma creo que la Costa del Sol es un destino prioritario y es un destino que ofrece garantías y si a eso le añades la seguridad estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en París y en otras ciudades francesas que por suerte todavía no lo tenemos aquí y esperemos que no llegue nunca pero si añades el tema de seguridad que tenemos si le añades el tema de seguridad pero sanitaria que también tenemos grandes hospitales tanto hospitales digamos públicos como privados entonces de alguna forma somos una garantía de éxito si estamos a dos horas o dos horas y media máximo tres de la mayoría de los destinos europeos si estamos conectados con 133 ciudades este verano vamos a estar conectados con 133 ciudades si hay 52 compañías aéreas distintas a ver tenemos todos los mimbres como se suele decir para hacer el mejor cesto posible a partir de ahí pues ya los que gestionan estos temas y sobre todo si conseguimos que a ECO se quite la AECO es la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol se quite la vestimenta esa catastrofista que tanto le gusta sacar de vez en cuando y decir que bueno que este año las previsiones para julio es de un 81% cuando el año pasado fue un 82% o sea catastrofismo puro y duro que más da que la previsión sea de un punto por debajo y que la previsión de agosto de momento es un 82% cuando el año pasado llegamos al 86% pues seguramente este año llegaremos al 90% con un poco de suerte no hay que dramatizar lo que es evidente es que las reservas se están produciendo a última hora la gente decide mucho antes de reservar y valora todas las posibilidades y tiene en cuenta el factor precio el factor precio es importantísimo y no hay que creo que en otro programa comenté el gran incremento que habían hecho los hoteles que hablábamos de un 20 y tantos por cien en junio menos un 2, un 3% en julio un 5, un 6% en agosto y un 30 y tantos por cien en septiembre claro, claro cuando estás con eso pues es lógico que la gente se retraiga a la hora de reservar y espere posibilidades de ofertas o alternativas que al final saldrán porque al final saldrán me gustaría darle rápido al botón del tiempo y no retrasarlo pero sí adelantarlo y de buenas a primeras vernos en el 2027 y ver cómo Málaga hubiera llegado al 2027 tal y como ocurrió cuando fallamos con la capitalidad europea de la cultura o española de la cultura y en el 2016 éramos la capital cultural qué bueno sería esa aceleración de la moviola en el sentido de adelanto tiempo al tiempo pero no cabe duda que esta ciudad primero nada va a pasar sabemos encajar todas las circunstancias somos potentes porque así tenemos esa naturaleza y sí que de una circunstancia negativa podemos sacar una fortaleza para seguir afrontando el futuro de una manera positiva y sobre todo desde un punto de vista ya no solamente el turismo por el turismo porque el turismo por el turismo si no está bien estructurado bien controlado puede volverse en contra hablemos de calidad de vida hablemos de condiciones para vivir de manera adecuada sana sin circunstancias negativas y ahí está el reto a veces a lo mejor como bien decías si hubiera venido la exposición del 27 ¿en qué condiciones hubiera podido venir? hubiéramos sido sostenibles porque si a lo mejor hubiéramos creado un escaparate maravilloso ahí estaría junto a la universidad pero luego ¿cómo estaría el resto de la ciudad? habríamos tenido resuelto el problema de saneamiento por ejemplo de la Costa del Sol no solo Málaga hubiéramos que haya una burbuja llamada sede de la exposición y el resto ¿cómo sería? si esto sirve para que no se creen burbujas y todo sea un espacio común de mejora para el turismo para las personas para el medio ambiente que mejor que mejor que cabe seguir apostando seguir trabajando y el día a día pero con seriedad Paco es decir nosotros llevamos apostando por un sistema de transporte sostenible desde que nos lo prometieron en la Junta de Andalucía en el año 96 salía en el programa electoral al día de hoy hay 3 o 4 estudios hechos simplemente estamos en el 2023 y hablamos del tren de cercanía desde Fungirola a Marbella a Estepona y el litoral eso a eso me refiero yo tengo clientes en el estudio de arquitectura que me piden terrenos amplios para zonas deportivas para generar un centro deportivo y traerse son países nórdicos que quieren estar aquí todo el año practicando su deporte y lo único que me ponen como condicionante es que puedan salir del aeropuerto en elementos sostenibles y llegar al aeropuerto en elementos en medios de transporte sostenibles eso me limita la actuación desde mis hijas porque son generosos y lo echan un poquito para allá pero desde Fungirola a Málaga no quieren otro sitio no quieren ir a Marbella encontrarse un camión volcado en medio de la carretera aquello echando humo el otro porque para ello eso es echarse las manos a la cabeza trabajemos todo eso si es que nosotros somos un destino turístico eso no nos lo podemos olvidar el 80% de nuestros ingresos viene por el turismo y si los turistas ya nos están reclamando la sostenibilidad de los destinos pongámonos a trabajar porque no solo podemos trabajar los hoteleros y dentro de nuestras casas hacer lo más sostenible tanto económico social como medioambiental con las tres patas porque trabajamos con las tres patas y encontrarnos que cuando salen nuestros clientes la sostenibilidad es una cosa efímera que se vuela por ahí pues poco favor nos están haciendo trabajemos todo eso hay para trabajar y creo que entre todos podemos sacar un destino de 10 el año el año en cuestión dejamos a un lado lo que podía haber sido y lo que podemos ser sin expo y entremos en lo puntual de este año por los pocos tiempos que tenemos por delante cuidado con los tiburones esa es una dos la sequía ya empieza a tomar síntomas en el caso de Torre del Mar y de Vélez se ha suspendido el consumo nocturno del líquido elemento y rincón de la victoria y rincón de la victoria también es cierto incendios forestales tocamos madera de momento no hay nada que algún peligro más que tengamos en este verano lo de los tiburones es broma hay otros tiburones y no son precisamente del Mediterráneo dentro de la línea yo lo único que el único peligro que veo es que no puedan venir los clientes por lo que sea por alguna historia pero por lo demás creo que podremos seguir andando tendremos el calor dicen que vamos a tener un poquito más de calor pero bueno afortunadamente tenemos el mar que nos da un poquito de brisa de vez en cuando cuando no está el terra pero vamos ahí en esa línea llevamos trabajando 50 años dentro del sector turístico es decir son muy pocas las cosas que nos pueden sorprender ¿vale? que sí la hay que la hay porque la hemos vivido hemos vivido atentados hemos vivido inundaciones hemos vivido sequía hemos vivido todo y como tú bien decías antes sabemos salir de todas esas situaciones de una manera mejor o peor en algunos casos pero todos hemos sabido y lo único que tenemos que tener claro es hacia dónde no ir remando a tonta y a loca porque hay que salir del fuego no vayamos a marcarnos una dirección donde trabajemos todos sin imposiciones sino con posibilidades de desarrollar no me tienes que obligar a que yo sea sostenible te lo estoy demostrando entonces trabaja esa línea para que podamos ser seducidos y trabajemos todos conjuntamente lo que te decía de que me pique en la calle por delante de mi negocio y que yo haga de tripas corazón pero que no esté dando por saco al ayuntamiento porque me la está haciendo ahí porque sé que para mejorar todo el municipio trabajemos eso fijaros una casuística porque este año si todo va conforme a lo previsto puede ser histórico y superar los datos del 2019 pero pero con una circunstancia y un lastre a considerar que puede a la larga perjudicarnos puede ser un año histórico de ocupación de movimiento turístico de volumen económico pero con unas plantillas laborales muy limitadas y donde se cuestiona la formación y la calidad del trabajo ojo y esto yo no sé si había ocurrido en otros momentos y en otras ocasiones el personal había abundante y preparado y hoy no es abundante y se cuestiona su preparación no sé si esto nos la puede jugar a la larga o a la corta el año en cuestión para que enfoquemos que el el turismo está pidiendo calidad excelencia y gente preparada y yo no digo que los que estén trabajando sean o no más o menos preparados pero lo que está claro es que hay una demanda y que sabemos cómo está la mano de obra según las empresas la están pasando mal y están a lo mejor bajando el listón de lo que se requiere ¿cómo observáis estas circunstancias? José Miguel bueno ahí se dice que hay todavía 2.700.000 parados en España amigo lo cual nadie entendemos porque evidentemente si todas están de esta parada y luego resulta que no hay conductores de autobuses o transportistas no hay personal de hostelería no hay gente que vaya a trabajar en la agricultura y hay verdaderos problemas para recoger la fruta que además tiene periodos de maduración etcétera entonces algo extraño algo raro algo anómalo está ocurriendo y quien gestiona esto en vez de alardear de que ha bajado 55.000 55.000 parados en el mes de junio que por cierto es la mitad de lo que bajó el año pasado pero la ministra todavía Yolanda Díaz pues alardea de que ha bajado 55.000 menos parados en junio pues en vez de eso tendrían que preocuparse de qué pasa con esos 2.700.000 parados que hay y que encima las empresas no estén encontrando gente para trabajar y el problema yo es que creo que los políticos que rigen los destinos de este país a nivel estatal y a nivel lógicamente autonómico y local pues a veces no tienen las ideas claras hoy yo he visto otra bueno una convocatoria en Facebook de un edil municipal que habla de que hoy es el 4 de julio y es el día de la independencia americana y entonces bueno en la plaza de determinado pueblo pues hay música a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y hablaban en concreto de que eso tiene que ayudar a atraer turismo de calidad y multiculturalidad y yo no me he podido resistir y he contestado que me parece muy loable esta iniciativa pero que me sigue repateando la palabra turismo de calidad que está sumamente manoseada y que nadie sabe lo que significa realmente porque turismo de calidad lo puede estar dando el hotel más modesto del mundo y el restaurante más cutre que te puedas imaginar puede estar dando calidad y esto la gente lo asocia enseguida a turismo de 5 estrellas y a multimillonarios americanos y no tiene nada que ver una cosa con la otra pero la gente no lo tiene claro y esto de la multiculturalidad un buen amigo mío me decía ¿sabes lo que es la multiculturalidad? y me lo ha dicho hoy por cierto ¿sabes lo que es la multiculturalidad? lo que está pasando en París y en Francia eso es multiculturalidad yo no quiero esa multiculturalidad claro entonces quiero decir tenemos que tener empezar a mentalizar a los políticos a los que acaban de llegar que están despistados como el clásico pulpo en el garaje y que encima pues rehusan asesoramientos historias porque se supone que ellos ya saben mucho de la materia perfecto bienvenido sea y con muchas ganas y ojalá que hagan las cosas bien pero es que estamos a punto de tener nuevos políticos a nivel estatal que es todavía más preocupante y esto pues no sé Gabriel Escarre no hace mucho pues lanzaba una propuesta y Joan Molas el presidente de la mesa del turismo nacional y estaban haciendo han hecho una petición de 50 puntos 50 puntos al nuevo gobierno que vaya a salir sea cual sea aunque fuera el mismo que tenemos pero que tomen nota de que esto es lo que habría que hacer y esto es lo que dicen los profesionales que ellos llegan y de entrada pues sí recaban toda clase de asesoramientos y ayudas y consultas y se reúnen con todo el mundo luego hacen lo que les da la real gana y pasan olímpicamente y este es el problema unos y otros por cierto el hecho de que haya un cambio político o no en las próximas elecciones también le da un punto singular a este año nunca habíamos votado en pleno verano en elecciones generales no sé Juan el hecho como lo valoras de que el puente del 23 de julio domingo si no me equivoco en los hoteles las reservas están cogidas con alfileres y no hay lleno completo porque la gente no sabe hasta ahora que parece que sí ya se va conociendo pues si participo o no participo en una mesa electoral de una u otra manera y tú como director de hotel que también lo eres no sé ¿cómo valoras que en pleno verano 23 de julio elecciones generales? hombre obviamente todo lo que sea el que nuestro cliente se plantee el venir o no venir no es positivo eso siempre queda claro entonces pero bueno realmente el impacto real que tenemos tampoco es tan alarmante como para que sea un punto crítico preocupante a mí lo que me preocupa es que al hilo de lo que estaban diciendo tanto Luis como José Miguel es que no estamos sabiendo a nivel general gestionar el cambio es muy importante las empresas la gestión del cambio entonces no estamos sabiendo gestionar el cambio no sabemos hay obviamente hay un cambio de hábitos general hay un cambio de tendencias y sin embargo estamos aplicando desde el sector y no hablo desde los profesionales sino a nivel general estamos intentando aplicar los mismos métodos medimos con los mismos indicadores que hace 40 años es decir yo siempre me ha llamado la atención cómo podemos estar hablando de sostenibilidad turística y que los planes turísticos prevén incremento en el número de turistas que vayamos a aumentar el volumen de turismo y que los indicadores que ponemos encima de la mesa para saber si el año es bueno o malo sea el nivel de ocupación claro es decir no no aquí no se habla de rentabilidad no se habla pues de cualificación no se habla de cambios de hábitos entonces es lo que no estamos sabiendo gestionar y nos estamos empecinando en mantener un modelo que para bien o para mal ya ha dado todo lo que tenía que dar y que tenemos que variarlo no significa destruirlo y empezar de nuevo significa adaptarnos a lo nuevo claro bueno más singularidades de este verano ya hoy han aprobado que ya no tenemos por qué usar en farmacias y en hospitales las mascarillas yo creo que eso viene bien como signo de que el tema está controlado y a efectos de seguridad sanitaria para los turistas extranjeros pues también aporta un plus de calidad en el destino todo ello para llegar a no sé si ya a emplear la palabra recuperación porque parece que la cosa está recuperada Luis Juan y José Miguel será un año bomba yo creo que vamos a ir adaptándonos no va a ser un año malo malo no tiene pinta porque ya llevamos unos datos desde enero hasta ahora que son muy buenos pero vamos a ver que nos vamos a igualar el año pasado y vamos a estar por ahí vale lo que ha dicho José Miguel esa infracción esa y la reserva de última hora vamos a ver cómo se mueve hay datos de que el 60% del nacional se va a mover en coche entonces eso yo no estoy viendo los coches que veía el año pasado también te lo digo un poquito menos y eso es que la gasolina se ha contenido exactamente nada que ver con los precios que teníamos el año pasado que eran prácticamente pues estábamos rozando los 2 euros el litro de gasolina y ahora estamos en unos 50 más o menos ya son 50 céntimos que es un dinerito vamos ahí viéndolo pero rentable rentable como el 2019 creo que todavía nos cuesta nos queda nos queda un poquito yo hablaba del 23 al 25 y creo que estaremos por ahí y yo no tuve en cuenta la inflación que estamos teniendo ¿vale? por eso creo que podemos alegrar un poco más la rentabilidad más la inversión que están haciendo los hoteleros que eso hay que descontarlo del bolsillo ahí hay que poner dinero que no sé que la inversión no es de pintar por dentro y cambiar el bate no es de darle un plus más en todos los sentidos al hotel vamos a ver cómo se mueve yo estoy ilusionado creo que va a ser un buen año pero con tranquilidad fijaros lo que pienso la sociedad está cambiando de manera rapidísima sobre todo a tenor de la consecuencia de la pandemia nos ha puesto a todos un poco a cavilar y nos está cambiando el modelo de vida el modelo de pensar quien dé con un modelo turístico acorde al cambio que está experimentando la sociedad ese sí es el gato al agua y ahí creo que está el reto buscar modelos pasados antes del 19 y quedarnos ahí en lo que funcionaba hasta el 19 creo que es un error tenerlo en cuenta sí pero para corregir y para adaptarse y creo que estamos ya no solo en el año de la recuperación estamos en el año de la adaptación a los nuevos tiempos he leído un artículo no hace mucho de un tal Jesús Luis Peñalver en la revista Hostel Tour y este hombre da un título que yo no lo había leído antes que lo llama turismo de venganza y me ha sorprendido el nombre turismo de venganza y entonces por curiosidad he leído él se refiere que el año pasado fue el año del turismo de venganza y lo llama así podría haber buscado otro título más afortunado pero lo llama así porque él considera que los turistas el año pasado se estaban vengando de los dos años de pandemia que no habían podido viajar y entonces el año pasado se volcaron una vez se ha normalizado la situación pues volvemos un poco a esa normalidad porque que AECOS prevea un 81 y el año pasado o el 2019 fuera un 82 no es significativo o que prevea un 82 y fuera un 86 tampoco es significativo estamos en la línea es que no podemos estar continuamente batiendo récords de ocupación hemos hablado de la calidad turística de la saturación de que hay un número máximo de turistas admisibles Luis ha hablado de los coches yo os cuento yo me fui el viernes a mi pueblo en Valencia salí por la mañana sobre las 9 y fue un viaje sumamente cómodo hasta llegar a Murcia que allí pues empecé a notar más tráfico pero bueno dentro de lo normal y llegué a mi pueblo con tiempo de sobra sin problemas pero lo sorprendente fue el domingo cuando volví que también salí a la misma hora más o menos sobre las 10 de la mañana salí de mi pueblo yo nunca he visto tan pocos coches en la carretera y mira que llevo 48 años viviendo aquí yendo a mi pueblo varias veces todos los años nunca he visto tan pocos coches en la carretera un domingo como el domingo pasado y cuando entrabas en un área de servicio de las que siempre están llenas había mesas había sitio y estaba todo la mar de tranquilo ¿cuándo van a venir? no lo sé pero probablemente si vienen no van a venir en coche seguramente curioso bueno pues nos vamos porque el tiempo nos apremia y ya no hemos pasado de nuestro horario habitual me quedo con una conclusión y a ver que os parece se nos fue la oportunidad de la Expo del 2027 pero yo creo que esta zona de España como es la costa del Sol y Málaga tiene una Expo continua tiene un reto continuo la del día a día y la de estar pendiente de la calidad de la atención turística y no solo nos movemos por vaivenes sino que mantenemos una rutina y hay que coger la rutina de la sostenibilidad de la calidad de la excelencia del medio ambiente y de ponernos al día y si eso lo acometemos como una estrategia permanente por parte de los empresarios y de las instituciones yo creo que la Expo del 27 se quedaría en minúscula con lo que podemos crecer con esa estrategia ojalá que aprendamos de todo Luis Callejón Juan Vázquez José Miguel Bordera muchísimas gracias buen verano y hasta una próxima ocasión con Expo o sin Expo igualmente igualmente lo he dicho buenas noches hasta la semana que viene con Expo con Expo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.